Como decía nuestro presidente en su libro 2018 La Salida, es importante dejar en claro que el rescate del Estado debe de llevarse a cabo de manera pacífica, legal y democrática. Aquí es oportuno volver a exponer cuál será el trato que recibirán los integrantes de la mafia del poder, una vez que triunfó este movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación. Es indispensable contestar puntualmente esta pregunta porque en nuestra concepción el principal problema de México es precisamente el predominio de un puñado de personajes, hombres y mujeres, que ha detentado el poder formal o informalmente y que son los responsables de la actual tragedia nacional, inercia que aún seguimos viendo. Desgraciadamente lo que han predominado es la codicia y el afán de hacer dinero a toda costa sin escrúpulos morales y de ninguna índole. Contra eso se lucha, porque ese es el mal que más aqueja y daña a la nación. No obstante, fueron capaces de entender ni de aceptar nada. Optaron por los fraudes de cualquier tipo, incluyendo los electorales. Por robar la elección, prefirieron seguir viviendo en el mundo de las residencias amuralladas, de los carros blindados, rodeados de guardaespaldas, permaneciendo por lagas temporadas en el extranjero, en vez de contribuir en la renovación de la vida pública del país. La carencia de responsabilidad, el hecho de creerse con repletos de soberbia, de prepotencia, eso es algo que a nadie le sirve y a nadie tampoco le va a servir nada hacer actos negativos, estar iracundas, estar iracundos, porque eso no te va a dar ningún tipo de cuestiones más que le des mucha desconfianza a la gente, que no se te acerque y también cuando mientes y cuando engañas es exactamente lo mismo. Nuestro presidente antes de irnos al tema de Moreira, que obviamente pues es rarísimo, además porque mayormente despunta que Carolina Villano, la actual candidata a la gubernatura en el estado de Hidalgo, es su cuñada y Moreira ha salido realmente y enfáticamente a decir que esta persona en ningún momento va a realizar lo que viene diciendo, el PRI viene haciéndose sus playeras, camisas y gobernadora y dirigente y el PRI y en tantas de esas cosas se les van tantas cantidades de dinero en lugar de pensar en la austeridad, de demostrar que tienen un mayor interés por realmente sumarle al país, por comenzar desde cero, y dejarse de tantas cuestiones teatrales que simple y llanamente nos han demostrado una y mil veces que no nos van a traer nada al país. Esto dijo nuestro presidente hoy sobre lo de la seguridad y que también les quiero informar sobre una nota al respecto de lo que le acaba de pasar a Morena, allá en Aguascalientes, donde la gubernatura la está buscando Nora Rubalcaba. Vamos a ver esto. Vamos a continuar buscando que haya la transformación y vamos avanzando. Tú comentabas, por ejemplo, de que si no resolvemos el problema de la inseguridad y de la violencia, no vamos a poder decir que se avanzó. Yo creo que sí vamos a terminar el gobierno con buenos resultados en esta materia de seguridad y de combate a la violencia, porque vamos avanzando y nos ayuda mucho el que no hay relaciones de complicidad. Son servidores públicos, honestos, rectos, íntegros. Siempre lo he dicho y lo repito, porque además como no les gusta a mis adversarios, pues es la única forma que tengo también a veces de hacerlos que se enojen, para que vayan acostumbrándose a serenarse. Pero fíjense la diferencia. Es que los casos, ya sabemos, hay muchas cuestiones que se hicieron con padrasgos. Entre tantas personas en la política, empezaron a consentir el nacimiento de tantos grupos de crimen organizado. De ahí nacen los contubernios de tantas autoridades con este mismo tipo de grupos. Porque no es posible que en nuestra vida ciudadana, en cualquier rincón de nuestro país, veamos que estos grupos persisten, han crecido, y simple y llanamente, pues, entre ellos, sobre todo en un gran porcentaje, se vienen peleando por las plazas, como ellos le llaman, y que no permitan que la situación de la seguridad además se establezca. La compra de tantos jueces, el hecho de haber puesto en tantas plazas, en tantos rincones de nuestro país, a jueces, a magistrados, eso tampoco ayuda, así como los contubernios que existen con varios y varias abogadas y abogados. No todas, no todos, pero también eso se ha venido denotando desde hace tanto tiempo atrás. Esto lo digo porque en Morena el Comando Armado amenazó y golpeó al equipo de campaña de Nora Rubalcaba en Aguascalientes. Ahí se vuelve a reflejar este tipo de cuestiones. Los presuntos sicarios habrían dado 24 horas a los presentes para salir del Estado y abandonando la campaña de Nora Rubalcaba. Las próximas elecciones intermedias donde los partidos se juzgarán seis gobernaturas ya se han manchado no solo por los escándalos personales y políticos de los involucrados en campaña, pues los partidos han denunciado amenazas, violencia o atentados a manos del crimen organizado. Mario Delgado, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional Morena, fue el primero en revelar los ataques que sufrió el equipo de campaña de Nora Rubalcaba, candidata a la gobernatura en Aguascalientes. De acuerdo con su narración, era madrugada cuando irrumpieron la casa de reunión de los promotores. Se trató de hombres armados que además de robar computadoras celulares, ejercieron violencia física y también los golpearon. Sin embargo, la parte más grave revelada por el dirigente nacional de Morena es que los criminales amenazaron con que todos los presentes tenían que aproximadamente 24 horas para salir del Estado. Deben de dejar a la gente y decida libremente. No se van en los amagues de la violencia. La gente decidió que quieren un cambio. Hemos visto cómo cae en picada la candidata del PRI y Nora ha levantado las encuestas. Además de asegurar que todo es una táctica de desesperación por parte de los miembros de la oposición, al saberse derrotados, pidiendo a las autoridades que intervengan para investigar y esclarecer los hechos, pero también que se le garanticen las elecciones de paz. Gonzalo Blanco, el próximo domingo 5 de junio del 2022. Un saludo, Eduardo Félix, Germán Bravo, gracias como siempre por estarse informando en mi canal. Muchas gracias. Y vámonos a los temas de Moreira, que así salió hablar con respecto a su cuñada Carolina Villano, que es la candidata en Hidalgo a la gubernatura. Ahora, él es su cuñado, es su cuñado. Vamos a ver lo que expresó Humberto Moreira. Un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón. Yo escogí a mi esposa. Mi esposa no escogí a mí. Pero no, mira, los hermanos escogí a uno, ¿no? Pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, un hombre muy bien capacitado, que seguramente hará un extraordinario trabajo, Julio Mechaca, como gobernador de Hidalgo. Bueno, bueno, ya ven. De las acusaciones que... Y algo va a ganar Julio Mechaca. Y no es el único video, hay dos más. Hay dos más. Y esta otra vez, Nora Rubalcaba. Los caballitos de Troya que hay dentro del movimiento que tampoco están ayudando en lo más absoluto. Y vamos a ver otra vez estas declaraciones de Moreira. Jugando golf en Punta Mita, y metiéndose. ¿Qué era ese que había ahorita, no? El problema es quién fue el que inició esta guerra. Fue Calderón. Después Peña, como se la pasaba, jugando golf en Punta Mita, y metiéndose hasta el talco de... Bueno, ya no voy a... No, no, ahora ya habrá... ¿Qué era ese que había ahorita, no? El problema es quién fue el que inició esta guerra. Fue Calderón. Después Peña, como se la pasaba, jugando golf en Punta Mita, y metiéndose hasta el talco de... Bueno, ya no voy a... No, no, ahora ya habrá... ¿Qué era ese que había ahorita, no? Qué fuertes declaraciones, ¿no? Sobre todo por parte de Peña Nieto, que se la pasaba jugando golf en el campo Mitla, y después dice que se metía absolutamente de todo. Otro este video de Moreira, también con gusto se los voy a pasar. Más, sabiendo que los alerté de que estos ruines y a representantes generales de hacer un fraude electoral no lo permitan. Julio Menchaca, en todas las encuestas, va muy por encima de la candidata del PRI. No se dejen engañar por ellos, ni intimidar por estos PRIistas que perdieron el rumbo. Tienen una opción, una opción que es la mejor, que es la de Julio Menchaca, de quien no soy su asesor financiero, como burlonamente lo dijo el esposo de la candidata del PRI, pero soy un simpatizante y además soy alguien que quiere llevar mi vida en paz, sabiendo que los alerté de que estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen, el triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca. Fíjense, o sea, muy curioso, ¿no? Que un PRIista de CEPA salga a hablar así, sobre todo de su cuñada y de esos personajes que también le causaron tanto daño a nuestro país, tantos malos manejos, tantas irresponsabilidades, tanta ineficiencia en los asuntos como los tenían que resolver, traicionando a nuestra patria por no cuidar su soberanía, nuestros recursos naturales que lo venían privatizándose. Son cosas que de veras tenemos que entender que si es parte, honestamente, por parte de él, el venir hablando las cosas de una manera sanamente honesta, que ya cambió, que ya entendió que muchas cosas, por eso las está revelando, pues, ojalá que realmente sirva, inclusive como ejemplo a las y los prianistas, que como se necesita pensar y como se necesita, sobre todo, actuar, porque todas las personas podemos decir lo que se nos dé la gana, los actos son realmente lo que demuestra quién eres. que hagas tu trabajo de la mejor manera, que hagas lo mejor que puedas, que demuestres tu dedicación y que dejen ya esos tiempos atrás de que nada más en campañas vienen diciendo lo que les conviene y ya sabemos que vienen turbados del tinaco únicamente pensando pues ni voy a hacer nada y únicamente el día de mañana voy a salir a hacer cosas como pintar de blanco los puestos ambulantes, que esas son tipo de acciones que no sirven absolutamente para nada, porque como personas se nos tiene que atender y se nos tienen que respetar nuestros derechos, se nos tienen que atender las necesidades y se tiene que ver ese trabajo y que realmente les preocupa, se tiene que ver las y los del PRIAN en un porcentaje mayúsculo, siempre han demostrado que eso nunca les ha interesado, solo les interesa mostrar su lado autoritario, su lado soberbio, su lado prepotente, no lo podemos admitir más, por favor, amigos, amigas, muchas cosas vienen en un proceso, lo tenemos que transformar, si menos acudimos a las urnas, más van a pensar estos personajes que pueden hacer y deshacer a su antojo, menos van a pensar que podemos exigirles, menos van a pensar que les podemos exigir, si seguimos sus malos ejemplos desde hace tanto tiempo, hay que romper con todos esos cartabones, por favor. Es como también el caso de Monreal, que pide al INE Monreal para que vean que este es un sujeto que está completamente divorciado del pueblo, por más que esté en Morena, no sirve nada de eso, que haya corrido, pero así en Friega hacia Veracruz al momento que uno de sus asesorcitos fue pues denotado y culpado por este andarle coartando la vida a un candidato allá en ese estado y que todavía salga a correr para ver cómo deshacía los poderes allá, fíjense lo divorciado que está del pueblo, porque debería de entender todas las políticas y políticos que mayormente a quien se nos tiene que respetar es al pueblo y no a lo que ellos sigan creyendo, pensando, que es lo único que cuenta y cuidando aparatitos que ellos mismos han estado inmersos en ellos y negocitos que solamente generan ganancias, pero para unos cuantos y mucho más con el aspecto del INE que ya sabemos que el pueblo ni les tenemos confianza, ni es el tercer organismo con mayor confianza en nuestro país como ha salido a decir hipócrita cínicamente Lorenzo Córdoba, es realmente lamentable que Monreal esté pensando así, que el INE organice las elecciones para ver quién va a resultar presidenciable porque además es una grave falta de respeto, es una muy grave falta de respeto hacia nuestro actual presidente después de los dos fraudes de sus 43 años de trayectoria de lucha que las cosas como vemos cómo viene actuando cómo viene trabajando de sol a sol y que ya haya personajitos que se estén preocupando por el 2024 estos temas se deberían de empezar a ver al menos hasta finales del 2023 y el hecho de no demostrarlo así es esa grave falta o sea muestra en esos personajes la ambición vulgar por el poder y en segundo la grave falta de respeto que le tienen al actual líder y arquitecto del movimiento de la cuarta transformación que tanto trabajo nos costó y tantas cosas más nos costó instaurar en nuestro país no podemos estar viendo a estos personajes con la seriedad que ellos piensan que se les debe de ver ya sabemos que también es alguien que estuvo atrás y apoyando a Sandra Cuevas la alcaldesa de la cautemo es más ni tiene empacho a demostrarlo con las fotos que se sacó al lado de ella y recordemos que para el que no muestra lealtad y fidelidad en cualquier aspecto también es un traidor hay que entender muy bien el valor de la lealtad y la fidelidad que demuestre que tienes convicciones firmes que te muestre claridad en tus convicciones porque el hecho de que estés haciendo las cosas ah porque aquí no me ven ah porque aquí puedo hacer lo que se me dé la gana y vienes fastidiando a tantas cuestiones normativas reglamentos personas tus relaciones y que nada más porque digas es que como ya tengo tanto dinero y pues porque como yo estoy muy bien aquí moviéndome de manera hipócrita cínica y haciéndole nada más haciéndome como veleta porque se le dice como veleta porque así son las veletas de los barcos no a conforme va el viento yo por ahí me muevo a como me convenga yo me muevo eso no está bien Juan Mendoza saludo fraterno Vito Sal amigos saludos entonces estas cosas son cuestiones que de veras ya no debemos tolerar estas estas demostraciones absolutas de divorcio hacia el pueblo de una falta de respeto tan grande hacia el pueblo inclusive él mismo así ampara y apoya todas estas traiciones de parte de las y los prianistas este señor sigue teniendo el ADN priista a todo lo que da porque la lealtad y la fidelidad son muy importantes para que una persona se pueda ganar la confianza y no solamente llegar y obtenerla hay que saberla mantener día día tras día y este señor no no ni le interesa le importa un rábano y para todo él es una política así hablando como padrecito de iglesia cree que con su tono de padrecito de iglesia ya con eso debemos entender que las acciones y los hechos y que obviamente también va en la congruencia y en la sensatez de las palabras van todo eso de la mano esas cosas no se pueden ver de manera separada fíjense ustedes que Morina no le ayuda mucho luego con los señalamientos por ejemplo esta campaña que veíamos traidores a la patria de los diputados legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica a mi no me gusta ese diferendo porque un legislador tiene la libertad de emitir su voto conforme a su conciencia y sus electores y si sus electores le dijeron o le presionaron a que votara en sentido negativo y positivo esos son los riesgos de la democracia indirecta pero esas instituciones siempre han funcionado y a mi no me gusta a mi en lo personal desatar campañas de rencor porque tarde que temprano se profundizan y generan más trastornos consecuencias mal que excusa tan más barata de Monreal como es posible entendiéndose por legislador y lo tienen ahí en la cámara de diputados y lo tienen en la cámara de senadores la patria es primero hace una excusa tan barata como no pues es que como ellos están pues representando a sus votantes pues ellos están negando y es que como es posible que le digan sus verdades de que son traidores a la patria cuando se ha denotado que no les ha interesado defender la soberanía los derechos de tantos ciudadanos es realmente lamentable la manera en que se sesga esta veleta llamada Ricardo Monreal es realmente lamentable vamos a escuchar un poco de los candidatos de Hidalgo a Julio Menchaca Sarazar candidato de Morena para que tengamos también encuadrado tengamos un poquito más un poquito más enfatizado los candidatos que están allá y por supuesto vamos a tener que escuchar a Carolina Villano estatal electoral este ejercicio democrático saludo a la candidata y a los candidatos soy Julio Menchaca candidato de Morena Nueva Alianza y el PT esposo de EDA padre de Julio Rafael y EDA Carolina en esta ocasión tengo el enorme orgullo de representar un movimiento para la transformación de Hidalgo en el debate anterior parecía que era un concurso de lectura yo los invito a la candidata y a los candidatos que todos traemos nuestros apuntes que contestemos las preguntas con lo que tenemos en la mente y en el corazón que atendamos a la población hidalguense con lo que realmente sabemos de nuestro estado que no solamente sea una identificación de preguntas y una contestación programada preparada con respecto a la pregunta hay cuatro mil novecientos kilómetros de caminos sin pavimentar es producto sin duda de la desatención de la corrupción y de el abandono de muchas comunidades de muchos lugares que tienen muy lejano el desarrollo en donde no solamente la falta de comunicación sino la infraestructura las escuelas los centros de salud cualquier oportunidad de desarrollo se desvanece es fundamental y es columna vertebral de este movimiento la comunicación el acercamiento el generar las condiciones para poder hacer llegar opciones de vida oportunidades a las y los hidalguenses nosotros hemos a través de los diálogos para la transformación recibido de más de cincuenta mil hidalguenses propuestas este es nuestro programa de gobierno no vamos a mandar hacer a un despacho o a una oficina que desde un escritorio lejano a las comunidades y además por cierto no barato estén diseñando lo que queremos las y los hidalguenses en este proceso estamos abrazando la esperanza pero tenemos un contacto directo con las y los hidalguenses y eso está nutriendo nuestra propuesta la comunicación los caminos como lo está haciendo el gobierno federal en otras entidades federativas en hidalgo llevamos dos en tenango de doria vamos a convocar a la participación de los habitantes utilizando materiales de la región y abaratando los costos la comunicación no solamente debe de ser de norte a sur fue una promesa en el gobierno de peña niento firmada ante notario junto con la refinería y el aeropuerto y son precisamente ese abandono y esa falta de atención la que aterrizando la transformación en hidalgo y de la mano del gobierno federal vamos a cambiar la vida de las y de los hidalguenses en lo personal y esperando no estar equivocado lo que dice Julio Menchaca el tono la tranquilidad la claridad con lo que lo dice comprendiendo en las palabras que entiende él muy bien que ya el estar gobernando estar dentro de un puesto en la política en gobierno no es para estar dentro de una oficina a mí a mí me transmite confianza vamos a ver la otra cara de la moneda a Carolina Villano precisamente la que apunta su cuñado gracias muchas gracias candidata Alma Carolina Villano Austria por favor muchas gracias el sistema de salud en todo el país está en crisis y está en crisis porque se desapareció el seguro popular que seguramente era perfectible y el insabi nadie sabe para qué es en realidad y hoy cada que salimos a la calle nos piden para pagar lo que deben porque se han endeudado han pagado médicos particulares les platico que el día de ayer estuve en Jaltocan ya desde ahí está que recontra ultramal y demostrando que estos prianistas nada más llegaron para estar sosteniendo los negocios que mayormente a ellas y a ellos les daba grandes cantidades de dinero burlándose de nosotros del pueblo de las personas y haciendo las cosas para no variar como cortinas de humo nada más de engaños sin mentiras y mostrando en sus palabras que suenan muy elocuentes muy convincentes de que es algo que va a servir pero jamás echaron las cosas a andar ni les interesó ni les interesa haberlas echado a andar de la manera apropiada como debió de ser nada más les voy a recordar lo del seguro popular el sector privado y la falta de resolutividad médico-clínica en el sistema nacional de salud además de las intervenciones así como las mal llamadas catastróficas podrían ser subsidiadas al sector privado lo que incrementó el serio problema de resolutividad que enfrenta el sistema nacional de salud desde el 2001 el derecho a la salud y todos a pagar por los mismos servicios que antes eran gratuitos suponiendo que durante el año 2012 se alcanzara la anhelada cobertura universal resultaría entonces de toda la población sin seguridad social dispondría de un subsidio aunque paradójicamente antes de la implantación del seguro popular esa población ya contaba con un derecho constitucional a la salud ¿cuál sería la única diferencia? que ahora los ciudadanos usuarios y pacientes que integraban la población y sin seguridad social son ofrecidos en peores condiciones pero pagando por ellos la única diferencia se llama pues prepago o pago diferenciado no hubo ampliación integral de las intervenciones ni se apreció mejor alguna en la resolutividad médico-clínica la calidad de la atención empeoró y los salarios de los equipos de salud no reflejaron el extraordinario incremento en las bolsas públicas que el gobierno federal había destinado al seguro popular el seguro popular es este ya sabemos que fue nada más un una cortina de humo un engaño inclusive como lo dije lo decía aquí la jornada ¿no? opacidad y desvió de recursos que obviamente siempre eso viene conformado como un lastre dentro de todas las propuestas y engaños del PRIAN dice el uso discrecional y el desvío de recursos del seguro popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente no había mecanismos de control por lo que los estados como Veracruz Oaxaca Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que de acuerdo con información oficial llevaron a la Secretaría de Salud a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República actualmente es la Fiscalía General al cierre de la pasada administración se informó que más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconoce el monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre del 2018 aunque hace unos días Juan Antonio Ferrer director del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi que reemplazó al Seguro Popular sostuvo que los estados tienen deudas que superan los 54 mil millones de pesos señaló que se trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos prestadores de servicios diversos impuestos entre otros el funcionario no abundó pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación de determinar las acciones a seguir en todos los casos puntualizó los estados responderán por dichas deudas y es lo que sale todavía proponer que regresen nuestros negocios para que nos sirve nada más para tantos y para que sigamos desangrando al país dice Carolina Villano dicen para muestras se falta un botón y en tantas cosas en tantos gobiernos así como aquí en el Estado de México digan ustedes que es lo que ha venido haciendo Alfredo del Mazo o los priistas que le antecedieron nada más propina negocios que le sirven mucho más a ellos la tarjeta rosa de del Mazo es simplemente un negocio clientelar que ponen a tantas mujeres al frente que son las únicas que reciben los apoyos que es un apoyo paupérrimo de dos mil cuatrocientos pesos bimestrales y luego nada más para que estas mujeres anden fastidiando a más grupos de mujeres dentro de estas comunidades pueblos o donde estén es realmente lamentable además de tantas inflaciones que nos estuvieron dale y dale trayendo los gasolinazos la chatarrización de refinerías de hidroeléctricas de cederle contratos leoninos a empresas extranjeras todo por su ambición grande ambición vulgar bueno aquí le preguntaron inclusive a la a la a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre estos aspectos de que ella ya fue a visitar a los seis candidatos y candidatas a las gubernaturas este cinco de junio le preguntaron vamos a escuchar también su respuesta sitios los seis estados donde va a haber elecciones el próximo mes para en estos eventos de apoyo a los candidatos que nos hiciera un balance de todas estas giras que ha realizado y también preguntarle si tiene pensado asistir a algún cierre de campaña entiendo que en algún momento tendrán que suspenderse las actividades proselitistas como como va para ahí con ese tema doctora si lo primero yo creo que es importante es que es algo que estamos haciendo todos los gobernadores gobernadoras de del país que somos parte del movimiento que estamos haciendo este apoyo a nuestros candidatos candidatas del movimiento utilizamos los fines de semana pedimos los permisos adecuados para poder hacer estos eventos y realmente es pues muy impresionante como en los seis estados en donde yo he estado ahora sí que estados donde he estado hay un cariño muy muy grande por nuestros compañeros el día de ayer estuve en Tamaulipas el sábado estuve en Oaxaca y realmente pues hay una presencia y un cariño muy muy grande y ahí pues creo que es importante que se respete siempre la voluntad popular el día de la elección insiste en que se va a ganar en las seis entidades sí en las seis entidades hay si hay un respeto a la voluntad popular y hay participación muy alta van a ser seis de seis van a seguir estos en estos días en estos últimos días estas visitas sí vamos a ir el próximo fin de semana a apoyar y pues esperar ya después los el día de la jornada pues obviamente desde aquí pues ahí está ya estamos muy muy cerca de estas elecciones del 5 de junio y hay tantas de esas cosas que por eso les quise informar sobre todo sobre todo también este tema de que hayan llegado un grupo de criminales de personas deleznables a querer este sabotear con violencia la situación de trabajo de estos de estos grupos de campaña que están en cada uno de los estados y que denota que así se han venido manejando implantando las cosas de una manera bastante impune lejos de la legalidad y que esos grupos que se han creado durante hace tantos tantos años porque créanme que Aguascalientes también viene sufriendo un tema de inseguridad ya desde hace muchos años atrás no es posible que esto en nuestro país siga mostrándose y tan valantemente como de esta manera realmente se requieren elecciones donde realmente se deje trabajar a los partidos sobre todo ya sabemos a los que quieren traer la cuarta transformación que en todos esos sentidos siempre es un proceso naciente porque luego hay personas que creen que llega una candidata y candidato y que en 15 días se le van a arreglar las cosas el mayor número de cosas y ya lo puso nuestro presidente el mayor ejemplo es el trabajo es la dedicación es el compromiso no solamente no solamente el que se dice sino el que se demuestra con acciones con hechos en lograr su palabra el estar cercanos a los pueblos al pueblo porque simple y llanamente todas estas situaciones mayormente así es como se va a denotar esa mayor fluidez en el sentido en el sentido que valga la pena decirlo que se instaure la cuarta transformación en cada uno de los estados y rincones en nuestro país que haya mucha honradez que haya compromiso que haya eficacia que haya eficiencia que haya corregimiento además de tantas personas que trabajan en dependencias del gobierno y que están también alejadísimas de entender que nos deben de atender como personas como ellas y ellos les gustaría que los atendiera basta de estarnos mostrando como si fuéramos personas hechas de cartón y la única manera como dice nuestra amiga Brustard de evitar cualquier fraude en cualquiera de esos estados es que en un mayor porcentaje amigos amigas como ciudadanos y ciudadanos realmente queremos el cambio para bien en nuestro país es salir a votar en un gran porcentaje en un gran porcentaje no aceptar que nos anden comprando el voto nuestras voluntades no y sobre todo dando lo mejor que podamos día tras día siendo y convirtiéndonos en el mejor ejemplo que podamos ser tanto hombres y mujeres no importando la edad que tengamos pero sobre todo ya cuando somos adultos cuando somos mamás y papás de familia criar lo mejor que podamos a nuestros hijos hacerlos entender que en esta vida hay cosas malas y hay cosas buenas las cosas buenas te van a dar tranquilidad de conciencia las cosas malas no vamos para adelante muchas gracias amigos amigas señoras y señores gracias por sus like suscripciones gracias por informarse en mi canal por aquí nos vemos a la siguiente nos vemos Siempre dedicándonos las 12 a 14 horas Siempre para que permanezcan lo mejor y por nada De lo mejor y por nada